Bien, Lagi, muchísimas gracias a la mayoría de los cordobeses que hemos circulado por el centro de la ciudad esta mañana. Nos encontramos con este tipo de folletos pegados, algunos como este, afiches bien digo, perdón. Muy mal pegados como este, por ejemplo, permítame decirle, sobre mobiliario público. No vamos a tocar el 82%, otro chiste de gallegos, con la figura de la sota en un costado al lado del 82% y con los colores de la bandera de España. Bueno, estos son los afiches, digamos, que responden a una característica de creatividad, del folclore, qué sé yo, bueno, otra forma. Esto me parece que es... Son de Juventud Radical. Sí, Juventud Radical, iba a decir, me iba a arriesgar a decir quién es, pienso, ¿no? Porque está trabajando más o menos en este sentido, con los Twitter, con las cosas más novedosas, me parece que es de Loredo el grupo de Loredo. Sí, Rodrigo de Loredo. Porque, bueno, utilizan otro lenguaje un poco más moderno, si se quiere, más creativo, para expresar su disconformidad, la polémica, etcétera, etcétera. Sí, señor. Pero eso está pegado en las calles, yo no lo vi esta mañana, Miró. Está pegado en las calles, algunos bien colocados y otros mal colocados como este. Bueno, es un tironcito de oreja. Sí, eso es un tirón de oreja para los chicos que hacen las pegatinas.